Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a contar cómo es este Ford Focus Active para mí uno de los mejores coches del segmento C, no en esta versión Active que también sino en general es un coche que me parece muy bonito que ha recibido hace no demasiado un restyling en donde han cambiado principalmente sus faros delanteros y su parrilla que ahora además integra el logo de Ford en la misma tiene unas formas que sin ser especialmente fluidas en el sentido de que tiene líneas de tensión me parece muy armónico en general además en esta versión Active significa que tiene más altura libre con respecto al suelo además de unas protecciones plásticas en los bajos que imitan al aluminio por ahí y también por la parte lateral y en la trasera y bueno le da un aspecto más aventurero, camperizado además hay unas llantas en esta unidad de 18 pulgadas que creo que casan bastante bien con la filosofía del coche tiene la chapita de Active aquí y me parece muy bonito además mide 4,40 metros de longitud por cierto en esta variante tiene 16,3 centímetros de altura libre con respecto al suelo que es lo que tienen algunos SUV incluso así que bueno si quieres salir fuera del asfalto también tiene modos de conducción destinados a ello aún sin ser un coche de orientación off-road como te decía son 4,40 metros de longitud, 1,84 de anchura y 1,50 de altura y además su distancia entre ejes que hace que tengan muy buen espacio en las plazas traseras como luego te voy a contar es de 2,70 metros por otra parte es un vehículo que cuesta desde aproximadamente 26.000 euros hasta 51.000 y esta unidad que ves en pantalla que tiene un motor EcoBoost de 155 caballos con etiqueta Eco gracias a la microhibridación de 48 voltios sale por aproximadamente 30.000 detalles que me gustan mucho también en la parte trasera bueno pues que los escapes son de verdad como tienes aquí y también el spoiler que tiene sobre la luneta que es un poquito más acusado que en otros modelos de su categoría así también como la luneta de la aleta de tiburón y también una curvita aquí que me gusta mucho el juego que hace en las puertas traseras como digo la cintura está marcada al igual que también pasaba en el paragolpes delantero y en el trasero dispone de líneas de tensión en esta zona de aquí y también por aquí aunque las formas de enlazaga son bastante simples y aquí sí que creo que cambia menos con respecto a la versión a la que sustituye que es prácticamente igual cambiando un poco las partes del frontal y otras zonas que te voy a contar en el interior como por ejemplo la pantalla multimedia si hablamos del maletero son 392 litros de capacidad con una muy buena boca de carga es un maletero bastante útil y funcional ya que como ves dispone ahí de una trampilla para acceder desde las plazas traseras y además es uno de los más grandes de su categoría hay un pequeño bueno un escaloncito que salvar entre el piso del maletero y el paragolpes de unos 15 centímetros lo cual hace que si cargas objetos pesados pues probablemente sea un poco engorroso pero también cuenta con utilidades como ganchos que ves allí anclajes para red de carga y también una zona donde hay una goma por si quieres guardar pongamos no sé una botella por ejemplo también puedes abatir la fila de asientos posterior en una disposición 60 y 40 y de esta forma obtienes más de 1350 litros en las plazas traseras quería enseñarte antes de nada la apertura de la puerta con esta parte de aquí que bueno en BMW se llama curva Hoffmeister no te digo que lo hayan imitado pero hace que a la hora de abrir la puerta pues tengas aquí un pico y quizá te puedas dar un poco a lo mejor en el pecho o en el cuerpo así que tienes que apartarte un poco igualmente cuenta con este protector que me gusta mucho porque al abrir la puerta sale y hace que no roces a los coches de al lado y bueno pues no tropees tu puerta tampoco el hueco para entrar es súper grande la apertura de la puerta es de unos 80 grados podría ser algo mayor pero como el hueco ya digo es tan amplio pues lo solventa con eso además la altura está muy bien para ser un segmento C por plazas traseras te diría que este coche es el mejor de su categoría en cuanto a amplitud ya que ahora te enseño cuánto me queda para las piernas pero es mucho los asientos son súper cómodos incluyendo el central que tiene un buen mullido en la parte del culo y también en la de la espalda a pesar de contar con un reposabrazo central con doble portavasos y un huequito que te permite acceder al maletero durante la marcha si tienes alguna cosa que quieras coger lo cual me parece súper útil y me encanta que es algo que suelen montar los coches del grupo Volkswagen pero en este Ford pues también está ves también aquí altavoces del sistema Van Olufsen el túnel de transmisión es ancho pero no alto por lo tanto un tercer pasajero central no tiene tanta molestia a la hora de colocar los pies pero no hay salida de climatización y por supuesto regulación tampoco lo único que encuentro aquí son dos puertos USB de tipo C que bueno en función de tu teléfono móvil pueden ser más o menos útiles típica redecilla aquí huecos en las puertas que están tapizados lo cual me parece un detalle bastante premium y en el interior como ves el espacio para las rodillas es superior a un palmo yo miro un 80 el asiento delantero está colocado para mi posición así que alguien de dos metros creo que podría ir bien aquí esta zona está también mullida y en la parte delantera el coche es estupendo tiene algunas particularidades que te voy a contar que me gustan un poquito menos pero en general me encanta empezando por el volante que es redondo por completo tiene un nivel de mullido muy bueno y además también dispone de aquí lo que ves de botones físicos para manejar sobre todo el sistema de instrumentación y también el multimedia que ves que está conectado con el Android Auto tiene en el ámbrico por supuesto luego están los asientos que el nivel de mullido es fenomenal me gustan un montón porque aún no siendo un acabado deportivo estas orejas sujetan muy bien el cuerpo además la instrumentación es 100% digital tiene 12,3 pulgadas ya ves que expone la información de una muy buena manera aunque es cierto que no es configurable más allá de cambiar un poquito los colores en los modos de conducción como te voy a enseñar ahora mismo mira tienes el normal, ese es el eco que lo pone así más verdecito el deportivo que se pone rojo pero quitando eso la instrumentación es prácticamente la misma por lo tanto ahí sí que creo que debería tener un poquito de mayor nivel de personalización la pantalla del sistema de infoentretenimiento también es nueva son 13,2 pulgadas funciona fenomenal ha mejorado mucho el sistema de infoentretenimiento y eso que ya estaba bien el de Ford pero a pesar de que los gráficos son buenos la conectividad como te he dicho es total pues ha incluido la climatización aquí en la propia pantalla y es que antes se situaba en la zona inferior de la consola central lo cual consideraba que es más ergonómico ya que eran botones físicos como botones físicos hay para el volumen ahí lo tienes, una ruedecita o esta hilera que ves aquí donde te permite, bueno pues la sistema de aparcamiento estará en stop, el desempaño del cristal delantero o también el botón de poner en marcha el coche carga en alámbrica para teléfono móvil, dos puertos USB uno de tipo C, otro 2.0 y una toma de 12 voltios y un cambio de marchas o un pomo que es normal es muy fácil de agarrar y bueno lo considero súper ergonómico a mí me gusta mucho más así antes que una ruleta que es lo que ha incluido Ford o incluye en otros modelos aquí tienes un doble portavasos que esto además es curioso porque es deslizable me gusta, si presionas lo puedes poner más atrás o más adelante en función de tus intereses freno de mano eléctrico y además también no hay negro piano en este coche que eso es algo que me gusta mucho en esta zona de aquí está mullido esta parte de aquí también esta moldura da muy buena sensación de calidad aunque he de reconocer que los ajustes sin ser malos no son los mejores del segmento ya que esta parte bueno pues se nota que podría estar un poquito más cuidado aún así me gusta mucho que esta zona esté tapizada ya que cuando apoyas la rodilla al conducir bueno pues es mucho más cómodo en la parte del conductor también claro el asiento es calefactable en tres posiciones diferentes y creo que el techo panorámico que tiene y llega hasta atrás del todo de hecho te lo voy a enseñar llega hasta aquí podría tener una tela que fuese un poco más opaca y dejase pasar menos la luz ya que cuando hace mucho sol pues peca precisamente de eso pero bueno en general considero que está muy bien resuelto me gusta mucho como está terminado este Ford Focus y quitándolo de los botones táctiles de la climatización me parece que pocas pegas se le pueden poner a este coche a nivel dinámico el Ford Focus me parece que no estoy descubriendo yo aquí un pastel y es que es de los mejores que hay en su categoría me parece que junto al Seas León de los generalistas diría que pocos se mueven mejor si te vas ya a lo mejor a un clase A, un serie 1 vale, vale ahí te lo compro pero Seas León y Ford Focus diría que a nivel dinámico los mejores dicho esto el motor este le sienta que flipas al Focus porque es curioso todo lo que se han criticado los motores de tres cilindros cuando salió el EcoBoost allá por 2012-2013 aproximadamente se hacía que tres cilindros que son muy pocos cilindros que ahí le falta uno, muchas críticas a largo plazo que a largo plazo se ha visto que se ha llevado un montón de premios y el motor va que te cagas y no solo eso sino que es que no notas que es un motor de tres cilindros en temas de vibración ni siquiera al ralentí por empuje se nota que a ver, no es un 2000 de cuatro cilindros pero es que estamos hablando de un 1.0 o sea es un litro de motor con tres cilindros y se le nota bastante lleno en todo el rango de revoluciones y es que tiene 155 caballos de potencia y 240 Nm de par motor máximo lo que concierne al sistema de propulsión que está formado por ese 1.0 tricilíndrico con 155 caballos y 220 Nm y por otro motor eléctrico o una red de 48 voltios que le hace obtener la etiqueta Eco de la DGT que tiene 16 caballos y 50 Nm de par motor máximo la suma es la que te he dicho antes y de ese sistema eléctrico se encarga de alimentarlo una batería de 0,48 kWh por cierto acelera de 0 a 100 en 8,4 segundos y alcanza los 208 km por hora de velocidad punta además tiene un consumo medio registrado de 5 litros y medio que no lo cumple y creo que lo normal es irte a unos 6 y medio pero bueno para un coche de estas características pues me parece que va bastante bien se mueve muy bien en los cambios de apoyo y en curva el coche prácticamente no balancea pero no por ello deja de ser cómodo y además la dirección transmite relativamente bien lo que es debajo de los neumáticos no es una dirección que tenga mucho peso o sea súper deportiva pero creo que cumple en ese sentido me gusta mucho lo he dicho también antes en tema del interior el mullido de los asientos y creo que eso contribuye muy bien a su confort y también juega un papel importante en ese sentido el cambio que tiene 7 relaciones que es automático es de doble embrague y que no solamente es rápido sino que las transiciones entre marchas son comodísimas porque prácticamente ni se notan además este coche tiene varios modos de conducción algunos que bueno al ser la versión active bueno pues tiene el normal el eco para consumir poco el deportivo que le saca la chicha al motor resbaladizo que es para zonas de cuando está llovido o el suelo está mojado el asfalto y también de pista por si quieres ir pues no sé este coche es un poco más campero que la versión normal pues algo hace pues tampoco creo que sea especialmente relevante no lo he probado en profundidad pero no me parece en base a mi experiencia que vaya a ser algo súper diferencial la visibilidad es buena un coche que es fácil de manejar pero a la vez es amplio por dentro así que eso unido a sus cámaras hace que aparcarlo en la ciudad sea muy sencillo bueno dos cosas que se me han olvidado comentar una positiva y otra negativa la positiva es que este coche en los modos de conducción por lo menos entre el normal y el deportivo sí que cambia bastante y en el deportivo se nota que hay otra puesta no puesta a punto pero el setup digamos que hace que te dé más sensaciones el coche y en cuanto a la negativa el tacto del freno es verdad que te acostumbras a él con el tiempo pero se nota esa micro hibridación y es que tiene un escalón unazo tremendo de que cuando tú pisas te frena de una manera muy brusca y yo después de cuatro días con el coche me he acostumbrado pero me ha costado y hasta aquí mi repaso al Ford Focus Active un coche que creo que cumplen prácticamente todo que por calidad precios es de los mejores de su categoría bien es cierto que ha subido como prácticamente todos en términos de tarifa pero que cumple por maletero por amplitud por comodidad y por comportamiento dinámico así como por tecnología que ha mejorado con este lavado de cara o restyling y también por eficiencia en la conducción a mí es uno de los modelos que más me gusta del segmento C quitando algunas cositas que ya te he contado en el interior como por ejemplo los botones del clima táctiles o el techo panorámico que me parece que deja pasar demasiado pero son nimiedades con respecto a todo lo que ofrece por lo menos desde mi punto de vista así que nada dime que te parece en los comentarios y si quieres que siga haciendo contenido sobre coches suscribirte a este canal y apóyame chao y si quieres que siga y si quieres que siga y si quieres que siga